Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a China para ti, el programa donde yo comparto con ustedes la experiencia de vivir y trabajar en China. Alguien me hizo un comentario el otro día mientras tomábamos un café y me hizo detenerme a pensar por un momento. Luego, un par de días después, casi textualmente, alguien me dejó un comentario en un video haciéndome una pregunta y, bueno, yo no le di respuesta en video, sino que dejé un comentario, pero hoy estoy grabando este video para darle una respuesta más extensa a esa persona aquí. La pregunta que me hicieron dos personas muy diferentes en dos foros muy diferentes fue esta. Me decían que Occidente se está volviendo más comunista que China y me preguntaban que yo qué pensaba. Ahora, la respuesta es mucho más complicada que un simple sí o no, porque depende mucho de tu definición de lo que comunista es. Una definición de un comunista es un tipo que ha leído Marx y ha leído Engels, pero ese no soy yo. Pero ese comunista es alguien que entiende lo que los líderes comunistas como Lenin, como Stalin, Castro, Mao y otros que estaban tratando de hacer cosas por el pueblo. Y ese tampoco soy yo realmente. Yo solo soy alguien que se da cuenta de lo que el comunismo es en la práctica, simple y llanamente. Ahora, la otra definición, la de los medios occidentales, no tiene nada que ver con la ideología del comunismo y declara simple y llanamente que el comunismo es autoritario, dictatorial y que obliga a las personas a doblegarse a la voluntad del Estado y vivir en la pobreza absoluta bajo un yugo de opresión toda su vida. Una de estas definiciones se basa en una sociedad igualitaria, lo que hay que admitirlo requiere una gran confianza en el gobierno, ya que es el gobierno el que estará controlando los destinos de la mayoría de la gente. Mientras que la otra definición se basa en, bueno, no hay otra forma de llamarlo, pero malentendido. Porque yo vivo hace 24 años en un país que se declara como comunista y, oh, gran sorpresa, yo no veo ningún autoritarismo, ninguna dictadura, aparte de la dictadura del proletariado. Lo que significa que la gente le dice al gobierno lo que quiere y, con algo de suerte, el gobierno lo proporcionará. De hecho, esa es la definición de China en su constitución, una dictadura del proletariado. Y ciertamente aquí tengo mucha libertad para vivir mi vida de la manera que quiero, al igual que todos mis amigos cercanos, mis conocidos, mi familia china. Yo he vivido en dos países occidentales, en Colombia y un corto tiempo en Estados Unidos, y he viajado a más de 15 países. Entonces, mi experiencia en estos lugares es que, en general, todos estos países son más autoritarios que aquí, en China. Ahora, podría decirse que yo tengo privilegios especiales porque soy extranjero, porque soy un hombre blanco, un invitado en este país, y eso posiblemente sea cierto hasta cierto grado. Pero mi esposa no lo es, su familia no lo es, y ellos se llevan muy bien y no tienen ningún problema con el gobierno que los manda. En Australia, donde yo he ido cuatro veces ya, escuchaba a mis amigos y a mis conocidos usar el apodo del Estado Niñera para describir al gobierno que es, básicamente, un gobierno que les impone reglas, como la prohibición de alcohol en la playa. Si quieres saber lo exacta que son estas reglas, hazte un favor. Busca, por ejemplo, las reglas o las leyes que regulan los asadores y las parrillas en algunos estados de Australia. El grado en que son controlados los australianos es increíble. Yo he incluido en la descripción de este video el link para que te des una idea del grado de control. Échale un vistazo también, por ejemplo, a las restricciones de venta de alcohol, el requisito de andar en bicicleta, las leyes de salud y seguridad ocupacional y las reglas de inclusión y diversidad que en Estados Unidos nos dan, por ejemplo, una Kamala Harris. ¿What can be unburdened What can be unburdened By what has been Échele un vistazo también a las leyes de seguridad nacional que existen, donde usted vive, y compáralas luego con las leyes de Hong Kong, las que acaba de imponer, o incluso con las de China. Y usted se va a dar cuenta que, si se encuentra en uno de estos países occidentales, sus leyes son, de hecho, mucho más restrictivas y sus penas son más severas. Entonces, hablando del tema de ser autoritario, eso normalmente significaría que la policía es muy estricta. Permite darte algunos datos reales sobre este asunto. En China, la policía mata en promedio a una persona cada cinco años. Mira, yo hice una búsqueda en los últimos 15 años y solo pude encontrar tres casos, tres muertes. Sí, hubo algunos conflictos armados durante ese periodo en los que terroristas entrenados y armados se enfrentaron a un grupo especial conocido como la Policía Armada Popular, que son un poco como los escuadrones SWAT de los Estados Unidos, que son altamente entrenados, cuasi militares y que son usados únicamente en los lugares donde los insurgentes tienen armas de fuego. Y existe el terrorismo. Entonces, no. Yo no me refiero a ellos. Yo hablo de policías ordinarios, del común, los que hacen un trabajo día a día para mantener el orden y la paz, para prevenir el crimen y detectarlo cuando ocurre. Porque tú sabes el tipo de policía al que me estoy refiriendo, el tipo que supuestamente sirve y protege a la población, ¿no? Que es exactamente lo que estos policías chinos hacen aquí en el país. Ahora, en Estados Unidos. Estados Unidos tiene la población carcelaria más alta del mundo, con 1.7 millones en prisión. China es el segundo, con 1.6 millones. Pero aquí está el detalle. China tiene cuatro veces la población de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el país más autoritario? Lastimosamente, es verdad. Los países occidentales son más autoritarios, tienen más controles, más estrictos y oprimen a su gente mucho más que China. Pero, por supuesto, me dicen que tenemos, oh, la democracia. Democracia que no le sirve a la gente y les da poca voz en cómo maneja su país e incluso en sus vidas propias. ¿Ustedes saben que en China nunca hubo obligación de vacunarse contra COVID? Ajá. Entonces, sí. Esto del autoritarismo es simplemente otro ejemplo de la percepción falsa del comunismo en China. Si hablando de comunismo nos referimos a que el gobierno dirige el país de acuerdo con principios marxistas o socialistas, entonces, sí, China sigue siendo más comunista que Occidente. Seguro. Pero aquí es el asunto. China incluye un proceso democrático que le permite a las personas tener una mayor participación en sus vidas y el país se gestiona para el pueblo, en gran medida por el pueblo, y entonces no. En ese caso, China sí sigue siendo más comunista que los países de Occidente. Esa democracia funciona mejor. Y acá hay dos puntos muy interesantes. Desde el inicio del Partido Comunista de China, ha habido movimientos constantes. Para mantener el proceso democrático. A pesar de lo que te digan los medios occidentales, Mao Zedong estaba a favor de la democracia. Él se reunió con el enviado especial de Roosevelt en 1943 para diseñar un plan donde China se convertiría en una democracia en el sentido que Estados Unidos quería que lo fuera. Mao firmó un acuerdo de cinco puntos con Patrick Hurley para asegurarse de que después de la guerra, todos los partidos que habían luchado contra los japoneses tendrían una estructura de poder compartido y pasarían a las elecciones. La única persona que no firmó fue Chiang Kai-shek, el líder del Kuomintang. Yo no me estoy inventando nada de esto. Esta información proviene de archivos estadounidenses y he vinculado a un artículo académico con sede en Estados Unidos para soportar este punto. Fue Chiang Kai-shek el único que no firmó este acuerdo. Ese artículo que les paso como enlace los lleva a los archivos históricos del Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea que no discutan conmigo, discutan con el Departamento de Estado. Ahora, el otro punto interesante es que no hay nada en ninguna teoría marxista o en la constitución de China, en sus leyes o sus políticas que digan que nadie puede enriquecerse. Usted debe hacer un paseo por cualquier pueblo, cualquier ciudad de China y entenderá que eso es una tontería. Aquí existen millonarios y billonarios y capitalistas como en cualquier lugar del mundo. Los chinos, ricos y millonarios, se van de China para estudiar, se van a pasar vacaciones internacionales y regresan a China enriquecidos con esa experiencia. ¿Por qué tanta gente que, según los medios occidentales, está experimentando una vida tan terrible, se va del país y regresa? Más aún, si China fuera tan terrible, ¿por qué les permitiría irse en primer lugar? Entonces, sí, mis queridos amigos, Occidente es más autoritario y dictatorial. No solo por mi propia experiencia, sino por la presencia dominante de leyes para controlar los movimientos, las acciones y la sociedad. Pero no, Occidente no es más comunista que China. Lo que la mayoría de la gente se equivoca al hacer esta pregunta no es que Occidente esté cambiando, sino que la definición de comunismo ha sido ampliamente tergiversada. China es comunista y es una dictadura del proletariado, pero no es autoritaria. Bueno, amigos, gracias nuevamente por ver esta opinión sobre China y ya nos veremos nuevamente. Ya saben qué hacer. Denle un like, suscríbanse, déjenme un comentario y compartan este video con la gente que quiere conocer un poco más de China. Y hasta que nos vemos nuevamente. Chao, chao.